La carrera de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el cual fue encontrado en una brecha del municipio de Tlajomulco a nueve días de su desaparición. Sobre ese caso, el fiscal descartó que el joven haya tenido relación con la delincuencia. El fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, señaló que los detenidos responden a los nombres de Carlos Alberto N. y Juan Pablo N., mismos que ya se encuentran a disposición del Ministerio Público. Justicia sobre la manera en que logró su captura, Juan José Mercado Contreras, encargado del despacho de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, señaló que tras la denuncia se analizaron vídeos de las cámaras de videovigilancia en coordinación la Fiscalía Regional de la que depende el municipio de el salto, en donde fue visto por última vez. De esa manera, se lograron obtener datos de los probables implicados contra los que se giró una orden de aprehensión. Misma que se cumplimentó, tienen relación con una posible transacción derivada del vehículo, eso es evidente, pero ya la responsabilidad que se le imputaría a cada uno, se la vamos a reservar a que se resuelva el Ministerio Público en las próximas horas, comentó Solís Gómez en conferencia de prensa. Resaltó que el vehículo Volkswagen Jetta en color negro, por él, que Vicente de Jesús fue privado de la vida, ya fue recuperado y forma parte de los indicios, sin embargo, no se dio a conocer en dónde fue localizado ya que en el lugar se continúa con las diligencias. Finalmente, el funcionario estatal, negó cualquier tipo de vínculo de Vicente con la delincuencia organizada, bajo ninguna circunstancia este joven tenía ningún vínculo con el crimen organizado, fue lamentablemente una víctima de la delincuencia, era un joven que estaba únicamente llevando actos lícitos como es el intentar vender un auto de su propiedad pero lamentablemente cayó entre las garras de una serie de delincuentes, comentó, sigue la búsqueda de universitario Gerardo Octavio, indicó que ya se tienen avances en la investigación en torno a la desaparición del estudiante Ángel de Jesús Colunga Arriero continúa, hay algunos avances, espero en los próximos días tengamos algunos resultados, expresó el fiscal, Sociedad Repúblicas